Besito 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 ¡Gracias! Besito pa' ti, besito pa' mi Besito de azúcar, canela y aline One kiss for you, one kiss for me Te hicimos like honey right from the beat Oh boy One kiss for you, one kiss for me Te hicimos like honey right from the beat Kiss me once, then once again Kiss me once, darling When I tell you when I wear a jeje Besito pa' mi, besito pa' mi Besito de azúcar, canela y aline Ay, ay, yi, 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 lo besito pa' mi Kiss me, kiss me, a little kiss One kiss for you, one kiss for me Te hicimos like honey right from the beat ¡Vaya! Besito pa' mi, besito pa' mi Besito de azúcar, canela y aline One kiss for you, one kiss for me Te hicimos like honey right from the beat One kiss for you, one kiss for me Tastes like honey right from the beat Kiss me once, then once again Kiss me once, then once again Kiss me when I tell you when I go Besito pa' mi, besito pa' mi Besito de azúcar, canela y aline Y, yi, yi, lo besito bonito Mmmm, ay, 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 ajá Chana man One kiss for you, one kiss for me Te hicimos like honey right from the beat Te hicimos like honey right from the beat ¡No payas de tocó y que no se te caiga el tabaco! Chana man! A coger lo que no tiene pina Besito pa' ti, besito pa' mí Besito de azúcar, canela y harina That is more, you know Oh, 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 oh One thing for you, one thing for me Besito de azúcar, canela y harina Come on, honey, come on, honey, give me a kiss One thing for you, one thing for me Besito de azúcar, canela y harina Me voy a gozar a la hora que ya se te va, ajá Aja 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 Gracias.